Ya tenemos esos tres años, o los últimos cuatro años, que Durango está en los primeros cinco lugares. Avanzamos del quinto al cuarto y creo que vamos muy bien. Y pues realmente yo aplaudo esa política del presidente Peña Nieto, que hay que transparentar. La sociedad tiene que exigir. En la constitución del 450 ya está contemplado un órgano de fiscalización ciudadano. Y tenemos que ser bien estrictos. El ciudadano tiene que exigirnos a los gobernantes. Y eso es transparencia para que las obras de veras sean para siempre. Yo les quiero decir, vean ustedes nada más ahorita el nivel de concreto que se está metiendo en el Coral Real del Norte. Y el nivel de calidad de los puentes. Hay gente que me ha dicho, oye, es que no es necesario todo el volumen que está metiendo. Pero, pues, un volumen que se metió hace 40 años en el 20 de noviembre. Más vale gastar un poquito más, aunque avancemos más lento, pero que las obras duren para siempre. Y, pues, yo soy el primero en que la sociedad esté enterada, vea, supervise. Y que las obras que hagamos los gobiernos sean obras para siempre. Y el dinero bien gastado, bien optimizado. ¡Gracias! Gracias.